¿Qué tal amigos? Muy buenas. Hoy en este vídeo vamos a cambiar la bombita del agua de limpiacrestales de un Seat Ibiza 6L, 1.400 gasolina del 2004, ¿vale? Aquí tenemos la bombita que yo he comprado en esta marca, ¿vale? Referencia, si las tenéis si queréis compro la misma, ¿vale? Y para ello vamos a tener que en el pase de rueda del conductor, ¿vale? Como veis he apartado un poquito el plástico con tornillos de tors, por aquí abajo, ¿vale? Por aquí abajo lleva tres o cuatro y por aquí por todo el borde lleva unos cuantos, lo apartáis lo suficiente para que se pueda mover, ¿vale? Y yo lo he metido así un poquito arremetido ahí con la rueda y me da espacio para poder quitar la bomba, ¿vale? Porque esta bomba, yo lo que me pasa es que la voy a cambiar porque no me sale agua por el limpiacristales trasero, ¿vale? Esta bomba actúa tanto para el cristal delantero como para el trasero, ¿vale? Y pues no me echa por el trasero, pero sí por el delantero. Ya está mirado fusibles y demás y está todo correcto. Así que vamos a cambiar la bomba y a funcionar, ¿vale? Vale, lo que vamos a hacer ahora es quitar este conector. Vamos a quitar los dos conectorcitos estos, las dos tomas de agua y tiramos de la bomba hacia afuera, que aquí vendrá una goma en la que encajaremos ahí abajo y ya estaría. Aquí le he puesto lo de donde vacío los aceites porque está lleno de agua y poco más. Así que vamos a por ello. Bueno, pues una vez que ya hemos montado las nuevas, ¿vale? Hemos montado este tubito, la T esta sale entera junta y como veis aquí va la gomita esta que os digo, ¿vale? Que hay que meter el pinchito este y ya está, conectamos el conector este y ya lo hemos terminado. Así que nada chicos, si tenemos otro problema de que no sale agua por el cristal delantero o trasero, revisar fusibles y si está todo bien, comprobar la bomba, ¿vale? Me ha valido alrededor de 12 o 14 euros en autodot y nada, interesa cambiarlo que si no luego es un coñazo que no saca agua. Venga chicos, adiós.